Edición U, noticias de la UNCUYO Onucida dictó una capacitación en la UNCUYO Nosotros comenzamos el año pasado a generar contactos con Onucida para capacitar desde un abordaje social en materia de VIH-Sida Por eso trabajamos concretamente sobre derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género en relación al VIH-Sida Varios estudios nos han mostrado que la gran barrera hoy para acceder a los servicios y encontrar los últimos 30% de personas viviendo con VIH que todavía no saben que están con VIH, que viven con VIH es la barrera de la estigma y discriminación basada en género Por eso tenemos que formar formadores acá, crear capacidad a nivel provincial para que se puedan replicar esas formaciones a todos los centros de salud en la provincia de Buenos Aires de Mendonça, perdón para que podamos crear un sistema de salud inclusivo para todos, a todos los niveles Los sistemas de salud están basados en un sistema muy heteronormativo que nos está respetando la diversidad Por eso las personas de la diversidad no se acercan a los servicios y se están muriendo Y por eso tenemos que educar a las personas sobre la diversidad basada en derechos La relación entre el médico y el usuario de salud basada en derechos Para que la persona no sea solo una persona que tenga un virus pero una persona entera con todos sus aspectos endémicos de la vida